CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio. Lo que buscamos es que conozcan todo el marco legal para la exigibilidad de derechos y así mismo puedan conocer cuáles son las acciones afirmativas contempladas en la política pública porque es esta la carta de navegación para las futuras vigencias y lo que va a permitir finalmente la inclusión de la población con discapacidad y el mejoramiento de las condiciones de vida de este colectivo. Invitamos a toda la comunidad, a la población con discapacidad que todavía no se ha vinculado a estos talleres que estén muy atentos a las redes sociales y también de los medios de comunicación locales porque estaremos dando a conocer la próxima fecha de transferencia de conocimiento. Hoy nos encontramos en una capacitación para enterarnos sobre derechos para nuestros hijos, pautas para sus comportamientos en la vida social. Le agradecemos esta capacitación para informarnos de muchas cosas, cosas que no estábamos enteradas, pero que son de mucha ayuda para nuestra vida cotidiana con nuestros niños en diferentes aspectos psicosociales y también en cuestión de salud. Y es muy bueno. Mi niña aprendió muchas cosas y nosotros como padres también. Este ejercicio que venimos desarrollando con la Alcaldía Municipal tiene como propósito abrir nuevos espacios, fortalecer las redes que finalmente van a hacer posible que las personas con discapacidad estén incluidas dentro del territorio de Barranca Bermeja. Estamos construyendo una Barranca Bermeja incluyente y en este ejercicio de construcción de una Barranca Bermeja incluyente necesitamos tener fortalecidos los grupos de padres y cuidadores para que finalmente este propósito sea una realidad en el territorio.